Me llamo Irene, soy italiana, he vivido muchos años en España por eso y tengo 35 años. Llevo un poquito más de un año aquí en Australia, en Byron Bay. Pues escogí Australia por la naturaleza que hay, es un país increíble en cuanto a naturaleza, paisajes increíbles, por el mar, por el surf, por el estilo de vida que hay aquí, muy libre y realmente muy fácil de vivir aquí. Y bueno, porque en Australia hay muchísima gente de todas partes del mundo y como he viajado en los últimos años, pues es un lugar donde realmente encuentro gente de todas partes del mundo. Estoy estudiando un curso de yoga aquí al Byron Yoga Center en Byron Bay. Es un programa de 12 meses, entonces me permite estar aquí con tiempo y realmente conocer la vida aquí. Es un programa que me permitirá, ya me permite realmente enseñar yoga en todas partes del mundo. Se llama Purna Yoga, lo han creado un poquito ellos. Un programa de 12 meses, deriva mucho de Ayengar, que es un yoga que se basa bastante en todo lo que es la alineación del cuerpo, el uso de todo lo que puede servir, como cinturones o bloques de madera para soportar el cuerpo, para ayudar a que el cuerpo realmente se abra de una forma muy fácil, muy sencilla, sin esfuerzo o sin que sea de golpe. Entonces es un yoga muy sencillo y realmente para todo el mundo. Bueno, hay muchas ventajas. Es un curso de dos días a la semana, todo el día. Tiene muchos profesores que vienen de diferentes lineajes de yoga, entonces eso para mí es muy interesante. Me permite estudiar lo que amo. Llevo haciendo yoga desde hace años, entonces estudio lo que es mi pasión, que luego me podrá permitir trabajar en todas partes del mundo y conozco a gente. En el programa somos como de cuatro continentes diferentes, de Europa, de Argentina, Japón. Entonces es muy interesante también esa mezcla. Bueno, diría que dos días a la semana a veces se hace un poquito largo, son dos días seguidos. Y eso quita algunas horas a lo que podrían ser horas de trabajo o otras cosas simplemente. Si no, aparte de eso, realmente no veo muchas desventajas en ese curso. Absolutamente. De hecho, había hecho otros cursos de yoga, de profesores de yoga. Y realmente cuando he empezado esto he notado que empieza desde un nivel muy, muy básico. De hecho, mis compañeros mismos no practicaban yoga desde hace mucho tiempo. Algunos sí, otros no. Entonces es realmente para todos los niveles muy asequible. Y los profesores prestan mucha atención a que todos podamos entender, aunque nuestro nivel de inglés pueda que no sea el mejor. Bueno, mis días son martes y miércoles. Entonces son dos días a la semana, realmente todo el día. Desde las nueve de la mañana hasta las cinco y media a seis. Es un programa que está dividido en cuatro partes. Va por niveles. Ahora estoy haciendo la tercera parte realmente. Y empiezas a dar clases de yoga al público casi desde el principio, lo que asusta un poquito, pero al mismo tiempo es muy buena práctica. Entonces realmente llego aquí a las ocho y media para un cafecito. Y luego empezamos el día con la práctica de yoga, unas horas de teorías. Y luego por la tarde normalmente terminamos dando una clase de yoga. Y eso lo mismo los martes y los miércoles. Son diez semanas. Luego tenemos vacaciones durante cuatro semanas. Y otra vez así empezamos durante un año. Comer aquí es como diez dólares para la comida. Hay un buffet muy bueno, muy rico. Aquí tienen un campo lleno de frutas, verduras. Y es muy local. Es muy típico de Australia comer local. Pero si diez dólares y el café como cuatro o cinco dólares es muy caro para los españoles. La vida es un poco cara aquí. Pero también se gana bien el dinero. Sí, con el visado que tenemos de estudiante podemos trabajar veinte horas a la semana mientras tenemos el curso. Durante las vacaciones, entonces las cuatro semanas que no hay clases, podemos trabajar cuarenta horas a la semana. Entonces eso permite fácilmente sostener tu vida aquí y hacer también las cosas que te gusten. Yo trabajo como masajista. Yo trabajo como masajista. que se llama Kahuna. Es maravilloso. Entonces sigo trabajando con el cuerpo. También hago algún trabajillo de camarera de vez en cuando y enseño clases de yoga aquí en esa escuela y privadas. Ese estilo lo aprendí realmente aquí en Australia hace un año. Es bastante conocido aquí porque en Hawái al fin y al cabo no es muy lejos de aquí. Pero ya trabajaba como masajista anteriormente, más por pasión realmente. No era mi trabajo, era más una pasión anteriormente y ahora todo lo que me gustaba lo he vuelto como mi trabajo. Así que muy feliz. Es una maravilla. Es que cada mañana que me despierto y veo la naturaleza aquí es increíble. He estado viajando y he visto muchos sitios en el mundo y aquí es como que lo tiene un poco todo. Byron Bay es una ciudad, bueno, es un pueblo realmente, es muy pequeño pero es muy activo, es uno de los lugares creo más conocido al mundo realmente. Sobre todo para el surf. La gente viene de todas partes del mundo y de Australia para venir a surfear aquí. Y realmente hay mucha gente joven, es una ciudad muy joven, muy de viajeros. Es siempre muy activa, hay siempre millones de cosas que hacer, sobre todo si, como a mí que me gustan las cosas alternativas, hay muchísimo aquí. Entonces es un lugar donde me encuentro a casa. Aconsejo esa experiencia realmente. Además que siempre encontrarás gente de tu país. Si hechas de menos casa, pues latinos, hay por todas partes del mundo y aquí sobre todos. Y realmente es una experiencia maravillosa. Byron Bay es un lugar que te acoge muy, muy bien y... Ven a Byron Bay. Gracias, hay nada.